Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de La Repisa, el espacio que tiene Mesa Gráfica para recomendar obras que no pueden faltar en tu repisa. Estamos con Carlos Anduesa, y estamos con Camilo Mendoza, periodista, fotógrafo, y yo, guionista, Alfredo Rodríguez, y esta es La Repisa. En el capítulo de hoy, como siempre, tenemos tres grandes recomendaciones, pero antes les queremos recomendar un video que nos marcó. ¿De qué estamos hablando? Mira, Chile es un país de grandes personalidades, pero quizás muy pocas son animales. La elefanta fresia, el oso polar que tiene mucho calor, y el que... El conejo que nos da declaraciones. Que ambos están muertos. El conejo que nos da declaraciones. La mujer gallina. La mujer gallina. Pero no era un animal. Pero es que la otra vez nos acordamos de ese video. Pero en este video, vamos a hablar de alguien que sí es un animal, él es una pésima persona. Y estamos hablando de mono, pero no de un mono. De mono, el perro que habla. ¿Qué virtud del mono, el perro que habla? Es un clásico ya, esta tarea. ¿Es un clásico? Sí, sí. ¿Sabes que yo creí el cuento en su momento? No, pero ¿cómo es que yo creía? Sí, porque era niño, ¿cómo? Era niño, ¿cómo te hablaba? Yo decía Carlos. Debe ser una... Debe ser una... Pero si se formó una leyenda respecto al su momento. Pero hay una verdad que hay que velar. Sí, y es que el perro no ha hablado. No. El perro hacía así. Porque decía, ¿cuántas palabras? Decía agua, papá, tata, tata. ¿Y qué va? Nada, po. Ya. Más del medio, más del medio, más del medio. Más del medio. Cuando decía agua, era más o menos así. ¡Ajá! Porque le apretaban un buen medio, ¿verdad? Sí, pues, sí. Pero decía... ¡Ajá! Pero no es un video casero. No, no, no. Quiero decirlo. Es una noticia. No me acuerdo de qué canal. Sí, sí. Pero es una noticia. Yo lo vi en Chile Edición. Y yo lo vi en el canal 13. ¿Salió canal 13? ¿Salió canal 13? Y... Pero listo es con... A mí, mi palabra favorita era tata. Porque era más o menos así. ¡Ajá! 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 ¡Porque era una fuga! ¡Es igual a eso! ¡Sí! 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 Bueno, nos acordamos de este video del fin de semana. Sí. Yo lo busqué, lo vi de nuevo. Y la periodista de la nota le habla al perro. ¡Ajá! ¡Y agua! ¡Y agua! Así que si usted quiere verlo, ¿está en YouTube entonces? ¿Está en YouTube? ¿Cómo se busca? ¡El perro que habla! ¿Y por qué no le dan el crédito? Se llama Mono. ¿Sí? Mono, el perro que habla. Sí, le vamos a rescatar su identidad. ¡Mono! Lo escuchaste en la revisa. Oye, vamos con la primera recomendación, voy a partir yo, porque después no me voy. Este programa, yo hago la parte que a mí me importa y yo voy. Y sea, yo, así, 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 para que lo conozcas. Yo les quiero recomendar... Lado B. Lado B al perro. Siento y miedo. Les quiero recomendar, en el capítulo de hoy, Voces en el Parque. ¿Ya? ¿Qué es lo que es Voces en el Parque? Es un libro-álbum de Anthony Brown. ¿Qué es un libro-álbum? Es un libro... Es el libro de los ilustradores engrupidos. Pero, en el buen sentido. ¿Ya? En que... Perfilando a toda su familia. Los ilustradores engrupidos como los Rodríguez. En que se cuenta una historia con muy pocas palabras. Y en que la ilustración... Es lo más importante. Es lo más importante. Y, al contrario de hoy en el cómic, son pocas ilustraciones. ¿Cachai? Claro. Entonces, y eso yo siento que lo diferencia mucho con el cómic. En que en muy pocas imágenes, tú tenés que cargar cada una de las imágenes como de mucho significado para en muy poco espacio y en muy poco tiempo hacer una obra potente. Claro, y no son secuenciales. Son un plano. Es como que van a mejorar con el plano. Claro. Son planos para detenerse. El cómic lo que busca es una ilustración para avanzar constantemente. Aquí es para detenerse. Y, al final, yo siento que los libros álbums bacanes. Los buenos libros álbums son unos que te leí en muy poco rato y que te dejan pensando mucho rato. ¿De qué no te hablo Voces en el Parque? Voces en el Parque habla de la misma tarde que se vive en una plaza a través de cuatro personajes distintos. En que uno va dándose cuenta como la visión de cada uno de esos personajes cuenta una historia totalmente diferente de los mismos hechos. Claro. ¿Cachai? Sí. Y eso tiene un trasfondo como social y emocional muy potente porque está contado desde dos niños de realidades muy distintas y dos adultos de realidades muy distintas. ¿Cachai? Y de cómo ellos, a través de cómo observan el mundo, uno entiende cómo son ellos como personas y el tipo de vida que viven. ¿Tú te leíste, Voces en el Parque? Sí, lo leí. ¿Qué opinación? ¿Qué opinación? ¿Qué opinación? ¿Qué opinación? ¿Qué opinación? Opinaciones de la netiza. ¿Qué opinación te merece? ¿Mi opinación? Te merece, te merece. ¿Qué opinación? Mi opinación es que... Bueno, yo he leído otros libros de Anthony Brown. Sí. Y como que tiene una línea en su narrativa. ¿Verdad? Entonces como que encuentro elementos en este libro que comparten con otros libros. ¿Como que comparten un universo? Sí. Sí, tiene como una manera de contar las cosas que me parece como su sello. Y me gusta, me gusta. Me gusta el hecho de que sean distintas percepciones. Y eso mostrárselo a los niños. Así como, la realidad no es una. Bueno, la realidad la construyen distintas personas. Y pueden ser vistas. Un mismo hecho puede ser visto de distintas maneras. Bueno. Bueno, una cosa que hay que decir es que yo encuentro horrible la ilustración de Anthony Brown. Sí. Sí, joven hipster. Muere con lo que estoy diciendo. No, lo encuentro. Yo encuentro horroroso el estilo. Horroroso. Me carga. No, esta ilustración, por ejemplo, es bonita. Pero dibujo unos simios así, pero horrible. Y a pesar de eso, no deja, o sea, no porque yo lo encuentre horrible le quito valor. Porque en verdad el contenido de las ilustraciones es tan potente y tiene tanto espesor la ilustración que yo no puedo dejar de maravillarme de este libro. ¿Opinaciones? ¿Se pasa que tú? Es el momento de los opinamientos. Mi opinación es Lorea. Creo que hay lo que hace Anthony Brown, que también es muy rico. Yo no creo que su dibujo sea... Es horrible. No, 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 no. Yo creo que eso me podría... Es pecioso. Sobre el mismo hecho hay distintas miradas. Es como el libro. Es un cuadro fotográfico donde, por ejemplo, de la portada para acá, hacemos multiplicidad perspectiva. Que es... Tenemos la... Era de ese lado. Era de ese lado con la portada. Que está como que, de nuevo, se ilustran incluso en cada cuadro está la distinta mirada. Está la variedad de perspectiva de un solo cuadro, un solo plano. Es una clara multiplicidad de perspectiva. Totalmente, totalmente. Sí. Y es todo el rato eso. Este libro es un libro que lo varía en distintas páginas y vaya a encontrarte en el mismo elemento narrado de forma distinta. Voy a robarme una frase que acaba de decir una psicóloga infantil que pasó por acá. Porque nosotros trabajamos aquí, el equipo de la revisa trabaja con psicólogos infantiles, con ingenieros comerciales. Tenemos... Para dar recomendaciones a la altura. Socioconstructivista. Socioconstructivista. Si usted anda buscando un libro socioconstructivista, este es el título para usted. Y si usted quiere que sus hijos sepan sobre la construcción social. Eso es. Voces en el parque. Se los recomiendo. Sí. La voy a mandar al programa de la Madrid. Para que le hagan una recién. Para que le hagan unas opinaciones. Opinaciones. Leo pancreoflado. Pasemos a la siguiente recomendación. Despedimos a Alfredo Rodríguez. Despedimos a Alfredo Rodríguez. ¿Cuánto duro? ¿Dro? Capítulo y medio. Capítulo y medio. Sí. Estaba sobrando nomás. Se fue al lado. Ve. A sentir. Se fue al lado. No, no estaba sobrando. No, es que se tenía que ir por asuntos familiares. Pero bueno, ya volverá. Oye, te toca a ti ahora. Mira, yo la semana pasada hablé de, en el primer capítulo de la temporada, hablé de Brian Freud. Un poquito que trabajó con Jim Henson mucho tiempo y que era lo que agarraba desde el libro de Daniel Blanco de Animal. Que yo encontraba que tenía imaginario parecido. Y hoy día traje los juguetes que me gustan de Jim Henson. Traje una parte de su filmografía también, como de las etapas. Porque, si bien lo conocemos harto por los Muppets, acá traje los Muppets en Nueva York, que es de mis favoritas. Tienes que moverlo un poquito para que no se nos llegue el reflejo. Sí. Pero sí, esa es como, yo creo que es la etapa que es como primigenia de Jim Henson y que es súper conocida también, con todo su rollo entre tensión y educación también. Un gallo que mismo se define como alter ego, el gran contador de historia, el storyteller. Que es un gallo que creció con el relato oral y lo empezó a transmitir y los Muppets al final lo que hacen también es, tienen un código moral súper marcado, pero también son entretenidos. Lo pasan bien, cuentan tallas, son pelusones, ¿cachai? Hay todo un rollo y como desordenemos un poco la casa. Y Plaza César Mora, netamente, educación. Como que era su lugar donde él iba a dedicarse a aprender. Aprendamos de forma entretenida, una necesidad. Al hablar de este gallo como el storyteller, es inevitable que después pasara un poco de su trabajo de autor. Y acá es donde se mezcla harto con Brian Freud, que es un gallo que ilustraba libros infantiles, estos libros de los trolls, las brujas, harta mitología nórdica, también harta criatura. No sé, pues como si en Chile empezáramos a hacer los libros ilustrados del Mbunch, de la figura, ¿cachai? De los personajes chilones, de la mitología chilota. Qué cosa que... ¿Qué batal, sería? Háganlo, sí. Hay ilustradores, hay algo bonito para hacer también. Bueno, y eso pasó a su inevitable trabajo de autor. Bueno, que empezó a ser, quiero contar historias, y no quiero contar historias que ya hemos visto, o que quiero jugar con la fantasía, con este imaginario de Freud, pero también quiero jugar con el imaginario propio y contar historias que sean como, que no todo va a salir bien siempre, sino que hay, para lograr la luz tenemos que atravesar la oscuridad, ¿cachai? Yo creo que estos dos son ejemplos, me decimos uno con el recientemente fallecido David Bowie, pero jamás he olvidado, porque hay registros como Laberinto, acá el rey de los elfos, porque hasta ahí hay un, el Goblin King, hay una cosa, sí, de hecho ni siquiera es como elfos, como de los goblins, otra criatura. Estas son películas que a ti te marcaron de chico. Sí, por supuesto, que las agarraba y así en su casa, en tan, 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 estamos presentando, y todo esto, como de toda esa época, entonces, como que tiene esa fantasía, yo creo que cuando ves la historia sin fin y como que te la querís repetir, yo creo que tienen un rico envejecimiento al llamado a la magia, como entre la magia, la fantasía, todo mundo. Eran muy, son muy historias sin fin, yo, esa es la película como de ese tipo. Yo creo que se mueven en esas categorías, totalmente. Y era fantasía, pero era fantasía como dark también, como... Ahora, totalmente, ahora tienes el punto medio dark, yo creo que quizás es como lo que pasa. Por lo menos a mí, me da miedo, ¿no, chicos? O sea, es que hay algún juego que hace, que yo creo que James Henson manejó súper bien, que en el fondo, voy a crear monos, voy a crear monos que asusten, voy a crear marionetas, les voy a dar una movilidad distinta, porque los que son malos tienen que asustar, hay un rigor, o sea, tenés que atravesar esa oscuridad, tenés que sobrepasar los obstáculos que son difíciles, que son más grandes, de repente, que tú, y eso siempre está un poco aquí escenificado en su historia. Y este es el trabajo orgánico de James Henson, como que acaba de crear marionetas y todo. ¿Y esa es la última? Y esto ya después de su deceso, cuando él le da a la Henson Company, su productora audiovisual y cinematográfica también, y ya empiezan a jugar con el CGI. Otro de los con los que pololió mucho tiempo, así como a Brian Freud, también Dave McKean, un gallo que la gente del cómic lo puede conocer mucho por las portadas de Sandman. De hecho, él tenía un proyecto, un ilustrador, un dibujante, un gallo que mezcla, incluso el colax en su obra, la fotografía, es un muy complejo que a lo mejor vamos a terminar hablando en otro capítulo de la repisa, porque yo creo que es un must también Dave McKean. Y este es un trabajo de él de director. ¿Cómo se llama? Tiene un trabajo súper experimental. Este se llama La máscara de los sueños, de Mirror Mask. Y de Mirror Mask es, después ya de Jim Henson, pero con toda su, la adopta en el fondo de la familia de Henson, porque es todo su imaginario también. Y ya mezclado un poco entre elementos fotográficos, colax, CGI, pero también ya entra la generación digital en Jim Henson, pero también es una película que viene hermana de los trabajos del autor de Jim Henson, pero con la bola quizás más experimental que tiene esto. Pero también, de nuevo, el juego, desde lo onírico a la lucidez, que tan separados están, como que este es el juego que hace la máscara de los sueños. Ya, perfecto. Esa era mi recomendación. Los infantiles también en la repisa. Tus opinaciones. Esa era mi opinación. El mundo de Jim Henson, creador de los Muppets. Y mucho más. Vamos a la otra opinación. Oye, y esta semana en mi repisa está este libro que se llama Iqdrasil, que es de Jorge Baradit. Jorge Baradit ahora es más conocido como el autor de La historia secreta de Chile. Sí, correcto. Pero Iqdrasil lo sacó el 2005, si no me equivoco. Y es uno de estos libros, es uno de los libros que me ha formado como lector. Y no es exageración. Es un libro que me encanta, que yo creo que es el libro que más he releído en mi vida. Es un libro de ciencia ficción. Es una mezcla de muchas cosas, pero en general es ciencia ficción. Es una novela, no tiene ilustraciones, solamente novela. Y yo quería contar cómo descubrí Iqdrasil. Cuenta. Te cuento. El 2005 yo era muy fanático del blog de Francisco Ortega. Fortega Verso. Fortega Verso. Sí, Ortega Verso. ¿Te acordás de eso? Fortega Verso. Ya, yo era muy fanático de... Porque en esa época estaban muy de moda los blogs. Los blogs escritos. Blog de opinión y no sé. Y además, bueno, Francisco Ortega, yo soy de Victoria. Victoria novena región, Chile. Y Francisco Ortega también es de Victoria. Y Francisco Ortega había escrito un libro, una novela, que hacen leer en los colegios de Victoria. Y ya, entonces como que ya lo tenía como un referente, porque en ese tiempo yo también quería ser periodista. Y quería ser escritor en ese tiempo. Y como muchos adolescentes que quieren ser poetas o escritores, yo también quería ser escritor. Entonces me gustaba mucho leer su blog. Y una vez en su blog recomendó este libro, el libro de un amigo. Jorge Aradí le escribió este libro que se llama Idrassi. Y con toda la trama. Y me dieron muchas ganas de leerlo, pero yo seguí viendo en Victoria en ese tiempo. Y no... Allá no hay... No hay librería. No, no hay librería. Pónganse las pilas en Victoria, pónganse una librería. Sí, por favor. Y la cosa es que en mis vacaciones fui a Licanray. Otra de mis islas de personalidad, como intensamente. Otra de mis islas de personalidad es Licanray. Ese balinario maravilloso en la... Esa es la personalidad península. Sí, no hay de esa región. Y allá en Licanray todos los años, todos los veranos hay ferias de libros. No sé si tú también has visto. Ya, yo me acuerdo. Entonces yo tenía un amigo que era feriante y que tenía como un puesto bien bueno y que traía harta material, material extraño, como de science ficción, horror, cosas que me gustan a mí. Y él trajo Yggdrasil. Y encontré Yggdrasil en Licanray. Creo que fue dos mil... Creo que esa es la redacción media visceral que lo veí y decís como... ¡Como loco! ¡Loco Yggdrasil! Es Yggdrasil de Jorge Banadit, el libro que me recomendó... Y iban a pagar lo que fuera. Iban a pagar lo que sea. Así como... Daba mismo comprar otra cosa y lo compré. Sí. Fue un libro que me sorprendió y me impactó al mismo tiempo. Es un libro que es muy fuerte. No es un libro recomendado para niños. Tiene imágenes muy fuertes. Psádicas, como con... No sé, imágenes sexuales muy fuertes. Imágenes de tortura. Es muy perturbador. Pero es muy entretenido. A mí me encantó. Y como que se resuelve de una manera increíble. Demasiado apocalíptico todo. Tú lo leíste, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te pareció? Que es un libro bestias. Es un libro bestias de bestias. Sí, totalmente, totalmente. Antes estábamos hablando un poco y yo decía... Porque si bien no fue el primer libro de Varadit que yo leí, yo leí primero cinco. Ah, perfecto. Y después me pasé a PDK y después algún picoteo entre lo que hizo en Yuskuma también. Y ahí fue mi Varadit verso armándose. Claro, claro. Y llegué a ir a cielo al final. Siempre recomendado por ti, por la feña, que eso es una falsa. Y además decir eso también porque los libros de Varadit tienen como un universo. Por supuesto, sí, están conectadísimos. Están conectadísimos. Es súper fácil agarrar al final, como entrar porque te subo ojo su universo. Yo creo que hay algo ahí que es muy atractivo, muy llamativo. Mezcla muchas cosas, muchos elementos de Akira, de Ghost in Shell, de Evangelion. Además con elementos de la mitología chilena. Entonces eso es muy interesante. Sí, eso es rico porque te lo acerca. Sí. Te lo acerca, sí. Yo creo que es una obra maestra. Como que Varadit se mandó una obra maestra con Iqdrasil. Esas son mis opinaciones respecto a Iqdrasil de Jorge Varadit. Y se acabó el capítulo. Y con esto se vamos a cerrar. ¿Irá a volver Alfredo Rodríguez a los próximos? Yo creo que Alfredo está en el baño. ¿Está por ahí Alfredo Rodríguez? Sí, está en un curso de entrenamiento de estrangulación canina. Esto ha sido La Repisa, capítulo 2, temporada 1. Y nos vemos pronto. Y en el próximo capítulo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Tanada! Llegamos a su casa a entrevistarlo. Y bueno, así como. Estoy en la casa de Jorge Varadit. Estoy en el baño de Jorge Varadit. Y fue un momento muy bueno. Eso. En el próximo episodio de La Repisa. Bueno, y en este lugar pasan cosas sobrenaturales. ¿Pero por qué no estaba ahí presente para verlo? Un canto a la vida, un canto al amor. Si usted tiene alguna pista que nos pueda ayudar a resolver este misterio, loco, en verdad vándenos un mail.